Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Confieso que, en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estabas matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo pa' nuestro encuentro La relación iba tan lento y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento de recuperar este sentimiento Nunca pude, no me detuve, le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Y otras me hacen solicitudes y no Ella hizo lo que no hiciste No la culpa es a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía cómo calentar Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Yo sé Esa distancia que teníamos Que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Pero ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Sé que estás mal No quieres hablar Niña deja ya de llorar Por aquel Que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota Mira que el tiempo se agota Sale a disfrutar mi vida Yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores ¿Cuándo? Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Má, lady Mientras yo aquí estoy velando Por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí Entiende que él te está maltratando Dañando tu corazón Pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron Pero es mejor Que andar pensando en las cosas Que quisieras no haber hecho Hermosa Con el que daño una rosa Y esa harás tú mi preciosa Él le va a tocar peor Cuando te ve conmigo mi amor Y quiero saber de ti Pero su tiempo lo veré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Yo todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores ¿Cuándo? Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Aquí estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón se siente preso Y yo de eso te salvaré Ando Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza M-A-Lady M-T-C Manuel Turizo K-C-O-B Julian Turizo La sangre y la tinta nos unen La industria y Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que No supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez Te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Así que tal vez Ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído Y ver tu piel al erizarte Y llevarte lentamente Donde estemos tú y yo aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la ropa No confunda mi intención Por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo También me provoca Poderte con placer Cada uno de tus sueños Conocer Hablar juntos hasta el amanecer Y seas mi mujer Ser yo el único Que te dé placer Cada día de mi vida Yo poderte tener Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien Que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC Manuel Turizo Kishi Obeat Kishi Obeat Julián Turizo Sensei Kishi Obeat La Industria ¿Cómo escribir el enigma de tus ojos? ¿Cómo sabrán? ¿Cómo sabrán tus lindos labios rojos? Quiero ir más allá Que me entreguen Que me entreguen Que me entreguen Conocer Atrévete Bésame Háblame al oído Y mátame Recorra tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Háblame al oído Wow 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 crust Díselo Wow Wow Valentino Jajaja O sea Como besa Como lo hace Como a mí Ella me satisface O sea Como juega Y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile de su cintura Me saca fuego y me tortura Esa boquita, una locura Si estás cerquita, qué sabrosura Bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete ir Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete ir Ya tú me estás calentando con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo con el viento Un poco lento y a la vez violento De mis pecados contigo yo no me arrepiento Y pegarme a ti para poder besarte Acércate a mí, yo quiero provocarte Muero por esos labios para poder probarte Si me das un poquito no podré olvidarte Lady, bésame, con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como los de antes Lady, bésame, con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, conmigo no tengas miedo, atrévete ir Bésame, háblame al oído y ven y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete ir Valentino Manuel Turizo Dímelo, Ale Que es que Casey Ovid Joel, Saga White Black Dímelo, Ciego La Industria Julián Turizo Mami Simplemente Sensei Todo de ti quiero conocer Yo solo quisiera tenerte aquí conmigo No pierdas más el tiempo, amor Yo quiero tenerte a solas, una noche de pasión Besarte cada poro, desnudarte el corazón Tenerte pa' mí, solitos los dos Que yo sea pa' ti, en mi habitación Dime si tú te atreves a venirte conmigo Yo quiero ser tu abrigo y siempre darte calor Yo solo quisiera tenerte aquí conmigo No pierdas más el tiempo, amor Vámonos Yo quiero tenerte a solas Tú eres quien me descontrola Mientras se pasan las horas en mi habitación Vámonos No esperemos más señora Mira que este hombre te añora Dime si otro día devora Cómo lo hago yo Recuerda los besos Que me dabas y por ti me sentía preso Yo sé que también quieres un poco de eso Me paré continuar con este proceso Y por eso hablarte Poder un momento bueno regalarte Como la brisa del mar acariciarte Mami, tú eres una obra de arte Yo solo quisiera tenerte aquí conmigo No pierdas más el tiempo, amor Vámonos Vámonos Yo quiero tenerte a solas Tú eres quien me descontrola Mientras se pasan las horas en mi habitación Vámonos No esperemos más señora Mira que este hombre te añora Dime si otro día devora Cómo lo hago yo Ya dejé el orgullo Como una dictadura Yo quiero ver lo tuyo Bebecito, si quieres yo te arrullo Y tu corazón no reconstruyo No es lo que quiera estar contigo Yo sé que tampoco quieres más que un amigo Solo alguien que te denimo y yo no consigo El paseo sirve de testigo Yo quiero tenerte a solas Una noche de pasión Besarte cada poro Desnudarte el corazón Vámonos Yo quiero tenerte a solas Tú eres quien me descontrola Mientras se pasan las horas en mi habitación Vámonos Yo quiero tenerte a solas Pero es quien me descontrola Mientras se pasan las horas en mi habitación Vámonos No esperemos más señora Mira que este hombre te añora Dime si otro día devora Cómo lo hago yo MTC Manuel Turizo Sensei El de la trenza de oro Julian Turizo Lady ¿Tú qué dices? ¿Te quieres ir conmigo? ¿Te quieres ir conmigo? No planeé pensar en ti Y al despertar Volví a sentir Tu presencia junto a mí Y la ilusión que estás aquí ¿Yo qué iba a pensar? ¿Qué me iba a pasar? ¿Qué luego te iba a recordar? No quiero que pienses que te entendí mal Pero quiero verte una vez más Lady Lady, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí No paro de pensar en ti Lady, la verdad Tú me haces sentir Tantas ganas de repetir Lady, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí No paro de pensar en ti Lady, la verdad Tú me haces sentir Tantas ganas de repetir Baby, disculpa mi inocencia No sé si esto de extrañarte es una ciencia Pero sentí tu presencia cuando estabas en ausencia Quizás te adueñaste de mi conciencia O quizás fue mi error dejar que te fueras Y estas son las consecuencias Ahora es diferente Tú estás en mi mente y no sé si en la tuya Quizás yo esté, quizás no esté No sé en qué esto concluya Voy a darle tiempo al tiempo y que todo fluya Si total, la que se va no vuelve si nunca fue tuya No paro de pensar en ti de noche y de día A ti nunca te mentí cuando te decía Que no estaba en mis planes Que yo fuese tuyo y que tú fuese mía Pero nunca pensé que yo te diría Lady, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí No paro de pensar en ti Lady, la verdad Tú me haces sentir Tantas ganas de repetir Lady, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí No paro de pensar en ti Lady, la verdad Tú me haces sentir Tantas ganas de repetir Como si me hubieras hechizado con tu juego Como si me hubieras enviciado Yo no puedo Yo no puedo Que rico si hacemos el Cuento de los dos Lo que pase se queda entre tú y yo Que rico si hacemos el Cuento de los dos Lo que pase se queda entre tú y yo Lady, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí No paro de pensar en ti Lady, la verdad Tú me haces sentir Tantas ganas de repetir Siento que es tiempo Que cada quien diga la verdad Dime si miento Tú y yo la pasamos bien, mamá Siento que es tiempo Que cada quien diga la verdad Dime si miento Tú y yo la pasamos bien, mamá No, 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 Ariel ¿Cómo estás? Sensei El de la trenza de oro Julián Turizo Julián Turizo Manuel Turizo Manuel Turizo Santana El nene de oro La sangre y la tinta, no sé Gloria Baby, hermana Yo nunca pensé decirte esto, pero Tú y yo la pasamos bien, mamá Algún día te lo tenía que decir, mamá Manuel Turizo Manuel Turizo Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh